¡Suscríbete al canal! No es la primera vez que Andrea Legarreta se muestra preocupada por la situación que se vive actualmente en diferentes países, por lo que la hemos visto compartir diferentes mensajes en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en esta ocasión logró causar un gran escándalo por su duro mensaje, en donde señaló que debemos estar unidos. El mensaje de la presentadora de hoy se dio justo cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, el doctor Hugo López, anunciara que nos encontramos en el momento indicado para evitar que la pandemia se convierta en un problema en nuestro país. No somos chairos ni fifís, somos México. Cada quien desde su trinchera hagamos lo posible por protegernos entre todos, por cuidarnos. Fue parte del mensaje de Andrea Legarreta, el cual continuó mencionando que es el momento de tener empatía con las personas afectadas y seguir las indicaciones de salubridad. Asimismo, la conductora de Televisa señaló que la pandemia no es un asunto de política, religión, clase social o ideología, puesto que es un tema que nos compete a todos, por lo que invitó al pueblo mexicano a unirse en esta lucha. Hay que seguir las indicaciones y si hay que salir por trabajo o alguna necesidad urgente, volver directo a casa y cuidarnos entre todos y aprovechar la situación para salir mejores seres humanos de esta. No es momento de ser egoístas, está en nuestras manos demostrar nuestro amor por nuestro país, cuidándonos y no permitiendo que esto se colapse como ha sucedido en otros países. Finalizó la presentadora. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos.